Yo quisiera también compartir con ustedes parte de lo que es el testimonio que en este momento está realizando el día de hoy la señora Zoraida Bravo, quien es madre de una también de los caídos del año 2014, producto de las guarimbas. Vamos a escuchar. Necesitamos el apoyo del pueblo. Ni siquiera necesitamos el apoyo del gobierno, sino del pueblo que nos apoye a pedir justicia. Que esto no se vuelva a repetir. Ellos, por lo menos en el sector que mataron a mi hijo, que fue en la ciudad de Valencia, ellos parcelaron los sectores de Valencia. Un sector atacaba a la Isabelica, otro donde mataron a mi hijo que fue en Mañongo, y así fueron sectorizando y matando y hiriendo gente. Y su consigna era, mata a un guardia y harás patria. Por eso, de esos 43 muertos hubo 6 guardias nacionales asesinados, 2 policía nacional y un fiscal del Ministerio Público. Y de los heridos, 250 guardias nacionales heridos. Y eso entonces, este señor no lo va a pagar. No, nosotros exigimos que tenga un castigo, la pena máxima, pena máxima para él. Porque él, en su apelación ante el Tribunal Supremo, dijo que no estaba arrepentido y que de tenerlo que hacer, lo volvería a hacer. O sea, a él no le importa toda la cantidad de personas que mató, que hirió y que volvería a matar si lo sueltan. Él lo confesó, eso está grabado. Eso está grabado. Entonces, bueno, muchas gracias por todas las personas que están aquí, por el apoyo, porque ese es el apoyo que uno necesita, no del gobierno. A mí ayer, cuando fui a meter la querella en el Tribunal Supremo en nombre del comité, me pusieron en Twitter que había vendido la muerte de mi hijo. Yo no, yo no quiero, yo no quiero, ni he recibido, ni quiero nada del gobierno. Quiero el apoyo del pueblo. Porque yo tengo tres hijos más, ustedes tienen hijos. Y así como me mataron ya uno, yo no, Dios quiera, que no vuelva a ocurrir, pero le pueden matar a uno a ustedes. Muchas gracias.